mis queridos paparazán bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te quiero invitar a que conozcamos juntos cómo es el fan fest del mundial de catar 2022 me encuentro aquí en doha ya desde hace cinco días así que te invito a que no te pierdas ninguno de los vídeos anteriores del canal donde te mostré el hospital y ti las reacciones del méxico polonia te mostré un poquito cómo es la ciudad te mostré muchas cosas así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo no me había dado cuenta al lado de mi hotel está hospedado el equipo de japón en catar anochece a las 5 de la tarde güey está bien cabrón porque yo a veces salgo a las 3 4 y es de noche güey hay veces que nunca o sea por ejemplo ayer no vi el día güey no vi el día para nada entonces está muy cagado llegamos a las inmediaciones del fan fest que es hasta allá ahorita les muestro pero bueno les quería contar que todas las calles están llenas de estas vallas y ahorita no sé si no hay tanta gente o ya está toda la gente allá güey otra cosa muy importante que quiero contarles es que si bien es cierto tú te puedes mover en metro el metro es completamente gratis para todos los que tengan una high a card la high a card te la dan por el simple hecho de tener acceso a algún estadio está bien cagado porque es bien barato güey super barato el uber como las distancias son cortas yo esperaría que fuera más caro lo que es que es barato 100 pesos 130 pesos 90 pesos dependiendo las distancias güey lo máximo que pagamos son 200 y si no me equivoco esa debe ser la entrada oficial debe ser enorme el lugar eh vean nada más los edificios allá al fondo no no la ciudad es hermosa bien papus partamos de lo básico que puedes entrar y que no a un fan fest todo lo que me traje me dejaron pasar es decir hasta un tripié para esta cámara que es chiquito y de plástico traigo micrófono en la cámara traigo la cámara y nada más te checan que no sea profesional es decir que no tengas lente intercambiable que como que no se vea más más cabroncita lo primero que nos encontramos es una tienda gigantesca de fifa que por supuesto visitaremos y toda una explanada allá se ve la pantalla aguas con el copyright muy bien lo primero que nos vamos a encontrar es la tienda así que vamos a entrar una cantidad inmensa de playeras gorras y de mil productos todo lo que se puedan imaginar bueno aquí lo venden brandeado del mundial debo decir que estoy bastante ofendido de que no está la gorra de méxico es una locura ojo nos encontramos también banderas de prácticamente todas las elecciones menos méxico y esta es la que le vamos a llevar al tía guiño de mi corazón muchos llaveros muchos imanes y papus ahí está la pantalla del fan fest justamente ahí lo que tapó mi vídeo ahí está hoy ok también tenemos la posibilidad de jugar me dijeron y de ver fútbol acá adentro ahí anda el crack a ver qué pasa hello wow 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 wey esto está tan cagado es fifa street en la vida real wey qué perro esto me fascinó lo que más me ha gustado hasta ahora wey watch en estos cracks se la saben toda wey nada de que se vayan a sentar al piso se trajeron sus propias sillas para ver el juego le repito no volteó a ver la pantalla pero les queda ahí nomás el partido ahí arribita no 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 Bueno papus estamos en la salida Toda esta fila que se sigue llenando Muchisimo son como 3 o 4 No se alcanza a ver Es justamente para la gente que trajo cosas que no eran permitidas Entonces las guardan, les dan un ticket Para que te dejen entrar Es un poquito extraño este vlog Por ahi estuve discutiendo con unos guardias de seguridad Es increible wey Para que vean que pasa en todos lados No son los estadios de México El gran problema y la gran cuestión es que ayer pasé Con exactamente las mismas cosas con las que llegue Y el tripode no me lo están dejando pasar hoy Si, asi como lo escuchan Ayer hace unas horas vine, pasé con el Y hoy no esta permitido Entonces no se que Obvio discutí con el de que wey no puedes cambiar la regla de un dia para otro Si no, no me lo hubiera traido no Si ayer me hubieran regresado no me lo traia Pero bueno pasa en todos lados Los de seguridad tienen sus propias reglas Y las cambian un dia para otro Bueno y asi es como son las safety box Le llaman wey Simplemente es llegar y dejar tus cosas No se si te den un ticket, una llave No se que te den wey Que bueno que la misma luz no deja que se vea el partido Si no me lo tumban el video Que ahora si vamos a buscar wey Vamos a buscar donde esta el fanfest VIP Y hemos llegado papus Es justamente en este edificio Tan hermoso Vamos ya para adentro Vamos Que allá afuera no hay chela Bueno hay chela falsa Aquí si hay normal Refresco, chela y agua Bueno basicamente no podemos voltear al otro lado Estan las pantallas del partido Pero es igual que el hospitality y el estadio Muy parecido Tenemos muchas mesas, muchas sillas altas, futbolitos y demas Arroz, quinoa y demas Fruta, un poquito de brownies Y ojito hay nachos Hay esto no se que es Es como de algún tipo de postre Pequeñas hamburguesas, mini sliders Hay absolutamente, miren Un poco de pasta tambien Y bueno realmente hay muchos Se van repitiendo Pero bueno hay muchisimas barras de este tipo Con la misma comida que les mostré Bueno gente conocedora Nos encontramos de este lado Con la del America por supuesto Y después lo que tenemos wey Son asientos Quiero pensar que hay Bueno no se si te dejen o no meter tu comida y tu bebida Pero bueno wey Ahí tenemos asientos para que veas directo la pantalla La cual les repito no puedo grabar Porque si no me toman el video Que les ha parecido A mi me parece que esta muy chingon Obviamente si te fijas en el precio Pues si es caro Son alrededor de 10 mil pesos Y hay uno que creo que cuesta alrededor de 12 mil Pero bueno tienes que contar que te cuenta Que te cuenta perdón 5 horas de servicio Es decir pues agarras a 2 partidos completos No estas en el estadio Tienes una pantalla gigante Son varias pantallas como si fuera un bar Pero hay una pantalla gigantesca aqui tambien Y pues obviamente hay un mundo de diferencia Con el que esta aqui afuera Que es el que fui el dia de ayer Mi compa dijo Veo muy vacia tu mesa Y me trajeron unas palomitas y unos nachos Ellos solos Pues chido Chido mi bros Debo decir que esta hamburguesa esta increible Esta muy muy riga El grab no tiene madre Bueno lo que ya le llamo grab Obviamente tiene un nombre muy diferente Esta buenisimo wey Ojito papu Porque tenemos a un DJ Al mismo tiempo que este crack Hace unos trucazos tremendos De este lado papu se armo el futbolito Mira Maguire que se comio a Ronaldinho Y bueno papus Asi es basicamente el fanfest del mundial de Qatar 2022 Por un lado tenemos el gran ambiente Que se hace Te sientas en el piso En la explanada Si bien es cierto te venden comida y bebida Pues si estas Ahi En lo salvaje Por asi decirlo En el ambiente Y por el otro lado tenemos El lujo El lujo y la comodidad Del fanfest VIP El cual esta como les mostre Dentro del fanfest normal Y cuentenme ustedes Crees que vale la pena Si bien es cierto hay comida Y bebida y vino Y como les dije Sale como 10 mil pesos De 10 mil a 12 mil Y abarca mas o menos 5 horas Entonces bueno Comentenme aqui abajo Si vale la pena Que harias tu Entrar al gratuito Y ahi ver los partidos En el ambiente de afuera O meterte a lujo Y pagar entre 10 y 12 mil pesos Por la comida La bebida Y la comodidad Del fanfest VIP Dejamelo abajo en los comentarios Suscribete Si se vienen mas videos Activa la campanita Y nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal!